Señores, aquí estamos en otro video más de este su canal, Mamalicha Vlog. Estamos aquí haciendo un almuerzo, ¿verdad? Sí, un almuerzo, una sopa de tortilla. Sopita de tortilla vamos a hacer este día con pollito. Aquí está mi tía terminando de quitarle los últimos canutos al pollo. Lo está limpiando, lo va a lavar. Acabando de desprimar. Y partirlo, ¿verdad? Sí, lo vamos a lavar. Pues ya va a venir la clientela, los que van a comer todo. A ver, comenzamos entonces con este video, señores. Queridos escritores, vamos a hacer una sopa de tortilla. Va a llevar pollo. Aquí están las tortillas. Le vamos a poner chile, cebolla. Este es para el jugo. Y le vamos a poner cilantro y apio. Y le vamos a poner tomate también al jugo. Este lo va a llevar al jugo. Y va a llevar aguacate. Va a llevar queso también, miren. Queso este va a llevar partido un pedazo en cada plato. En cada cajete que lleve la sopa. Y va a llevar... Este, aquí va a llevar también acapate y albahaca, orégano. Este es para darle más sabor a la sopa. Sí. Y si le escucha este video, pues suscríbanse. Toca la campanita y denle like. Ya. Es que se los había olvidado presentar estas cosas. Estas son las sopas de tortilla que va a llevar la misma sopa. Estas. Estas llevan... Ah, son especiales para esto. Sí, es que estas son para darle sabor. Y el aceite para freír las tortillas. Y después de freírlas, que se doran bien, se le echan a la sopa. Que es una sopa deliciosa. Entonces, si les gusta esa receta a ellos, ¿verdad que la hagan en su casa? Que la hagan en su casa, si les gusta. Tenemos el pollo aquí que le van a echar a la sopa de tortilla. ¿A este no le han echado nada, tía? Sí, no. Solo el agua le tienen. Sí, solamente el agua. ¿Y qué le van a echar? Salita o algo. Le van a poner sal, cebolla. Y ahí se le van a poner otros ingredientes para que le den sabor. Ahí poco a poco les vamos a ir explicando para que vean. Lo van a llevar albahaca, orégano. Ah. Todo eso va a llevar albahaca. Para que le den sabor. Ah, pues sí. Golosa. Vaya, aquí estamos todos trabajando, ¿verdad, Imelda? Sí, aquí estamos trabajando. Sí, sí. En la lucha. Sí, se nota, ¿eh? Dos trabajos tienen. Dos trabajos, mire, el tamal. Dos guardias va a comer, Imelda. Yo con dos soldados me voy a comer. ¿Para que llevan cuatro de cada tortilla? Sí, para que abunden. Porque los ponemos a rayar ahí como... Sí, cuatro de cada tortilla. ¿Para oído? Sí. Es más grande. ¿Y qué no le sale mejor que la larga larga? Sí, por ejemplo, yo. Larga, es mejor. Larga, es mejor. ¿Tiene esta gran presentación? Así, vecina. O larga, larga. Larga. Es que así se hace. Es que hayas hecho sopa. Ajá. Ajá. Aquí estamos en la rallada del quesito para esa rica sopa de tortilla, mi gente linda y bella. Madre, ¿para qué tiene la tortilla? Miren, aquí estamos en el rallado, ¿ves? Viendo a ver si lo llevamos los dedos también. Sí. Yo lo que me imagino, amigo. Yo lo quité. Buenas. Dile que no. Ay, otra vez. Vaya, aquí estamos lavando. Lo que le voy a echar. El quesito este es albahaca, oregandón y ¿cómo llaman esto? Acapate. Acapate. Porque esto le va a buen sabor. Y le vamos a echar ajo también. ¿Cuántos ajitos le voy a echar, tía? Le vamos a echar estos que están aquí, le vamos a echar. ¿Seis más o menos? Sí. Papá me le compraba a Rosy Forte. No, hombre. Yo no eché mentir más cuando lo vi en la foto. Y más que la Rosy, también lo manda en la foto. Y más, más, me puse. Yo tenía más de allá y... ¿Se sentía mal por qué? Sí, a la foto. Vaya, aquí está la comadre lavando. ¿Esto es para...? Esto se le echa un licuado. Todo esto va licuado. El tomate, el chile, la cebolla. Apio. ¿Eso lo licuó, no? Y esto es para el caldito que se hace. Vaya, esto es para hacer la salsa. Esta que va a licuar, ¿verdad? ¿Esto es la salsa? Y este, para... ¿Después le echan ese? Este es para lo que se le decora la sopa. Ah, ya cuando ya está hecha. A gusto. Mucha cebolla aquí. Y esta es la tortilla para freírla. Ajá, ahí está. No la van a tapar bien porque... Se nos desarma todo. Sí, sí. Sí, sí. Ahí cuando la gente... Vaya, aquí la comadre va a licuar ahorita la salsita. No le echaron jalapeño de ver a él. Se le pone pero el cilantro. Ah, que el cilantro. Ajá, pero quizás no. Ya le echó el agua. De la demora. Vaya, aquí ya lo sacó mi tía. Y este es el pollo de zancuchado. Ya lo vamos a dejar que esté un frío un poquito para comenzar a deshilacharlo. Para deshilarlo ahí. Vaya. Y la sopita siempre la van a ocupar, ¿verdad? La sopa es para... Aquí vamos a echarlo... Lo vamos a licuar de las especias. Vaya. Y después vuelven a echar el pollo ahí, ¿no? Sí, no. No, ya no. No, ya no. Y esto se lo echando en cada plato. Tiene que ser el poquito de pollo. Ah, sí, como está allá. Ya ha deshilado. Vaya, aquí están deshilando ya el pollito. Pero vamos a echar la sopa siempre, comadre. Vaya, vaya. Una vez ya me ablandó la costera que tenía. Vaya, vaya. Chito. Vaya, Chito. No le entones la mordida hasta piernas. Bien. Cómo no. ¿Quién se la comió? Mi tía. La rascadora. Entonces... Uy. Vaya, señores. Entonces suscríbanse a Mamalicha Vlog. Denle like y toquen la campanita. ¿Quién me dijo? ¿No había un pedazo? Mamalicha Vlog. ¿Quién me dijo? No, deje así quígalo. Sí. Porque tienen un y. aquí ya la comadre ya le echó la salsita que estaba licuando ahorita falta que echarle la sopa sopa de tortillas son verdad las que le voy a echar miren acá su mamá bien viviana ella se comió los menores no que yo le había ayudado esta es la sopa de tortillas ya viviana ya aquí los he hecho agarre para acá es que ese rojo también para que se da color esto le da color esto es que el chile que dice la comadre le da color pero esta es la que se da color este es el caldo falta el pollo aquí voy a echar mi tía ya el pollo yo con este porque no hay otro ese es el pollito ya deshilado ya estamos dejando caer el pollo ya deshilado la sopita para que despida todo el sabor en la sopa y va a quedar deliciosa y así no va quedando los papas de tortillas y así no va quedando los papas de tortillas y así no se le quema rosita No, pero no se le quema Si de esto ocupo yo No se le quema Y por arte de magia Creció la sopa No, mentira, se le echó un poquito de agua más Para que Para que ajuste Pero echaron un poquito de agua más, verdad Estaba muy espeso Sí, aquí está el pollo Aquí a cada plato se le va a poner la tortilla Frita ya, tostadita Sí, a cada plato se le va a quedar bien doradita Entonces Esto va a estar rico Entonces que se suscriban, verdad, a Mamalicha Vlog Sí Que toquen la campanita para recibir las notificaciones Ajá, y que le den like Y pura uva, diga Sí Vaya, aquí bajaron ya la sopita Y aquí está ya, mire Ahorita el pollito ya Ha quedado rica esta comida Y aquí se le va a poner queso a cada plato Queso, aguacate Ah, pero un gran poco de aceite Queso rallado le va a poner y aguacate Ajá Son las que ya están fritas ya No jodas si estoy bañada Bueno, ahorita vamos a preparar el plato de la presentación Para que vean como quedó Lleva carnita Y aquí va a llevar Ya le vamos a ver Aquí va a llevar A la parte Y cebollita Aquí lleva cebolla Lleva cilantro Aquí le vamos a hacer el queso Vaya, aquí está, mire Así queda ya Así quedan los platos Preparaditos ya Si les gusta pues este video Pues suscríbanse y denle like Le echó cilantro Sí Están ya preparándole, miren Todos haciendo cola para ir a preparar su plato Yo también No tiene plato ¿Sí el plato? Va, yo aquí vengo conmigo Ahí está, ahí está Aquí vamos a A la comadre A disfrutar la rica sopa de tortilla Si les gusta compartan el video Denle like Donen la campanita Y no olviden suscribirse ¿Qué tal? No tan bien como usted Porque yo tengo hambre No, eso solo con niños No, ya estuve, ya estuve Tengo hambre Pobrecita La tienen a dieta A dieta me tiene, mire la pancita No se le ve, se le perdió Se me perdió Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Esperamos que les haya gustado esta receta Suscríbanse, denle like Y nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Bendiciones y gracias por ver nuestros videos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!